...delante, y Juan me alcanza, me alcanza Juan, y me dice, ¿tú andás bien? Sí, acá no me dije, yo era 110, 120, era otro de 155, y Juan se fue, y me pasó Marimán, me pasó Marcilla, y estaba preocupado, estaba tranquilo, y no sé si a los 300 kilómetros de la salida, por ahí, encuentro el auto de Marcilla, se me volcaba, estaba Marimán con él, estaba también Marcilla, y en eso llego a Vitor García también, acá no, y Juancito me remolcaba, y dije, le mando acá, le mando acá, le mando acá, bueno, Juan me iba a talo, a talo, y le empecé a remarcar, se fue Marimán, se fue Marcilla, y se fue Vitor García, y yo me sentí doñar a Juan, cuando vi que me patinaba el embrague, y Juan me patinaba el embrague, buscate algún camión que te salga, hecho y hecho, acá nos protege a Juancito, le dejé la cuerpa, y me fui, y a los 10 kilómetros oí un ruido, y dijimos, bueno, le se monté un pistón, no, no le digo, se había rasgado el cigüeñal, pero con tan buena suerte, que se encontró a feta de salame, en el otro, en el tiro de biela, y como el fuerte de los 10 kilómetros, lo abrancaba, pero no me lo reconozco, con el relo y seguimos andando, pero el reglamento era así, que de vuelta había que correr con el mismo bloque, entonces yo dije, vamos a curar los bloqueos, y se me deja, llega a desinanchar el cigüeñal, rompe el bloque, y no puedo venir a la vuelta, porque la madre, de poca experiencia mía, la primera vez en mi vida que había ahorrado un cigüeñal, acá no, entonces cuando venían los reflechos, me hacían empujar, porque el reglamento me permitía, decía, artículo 33, el corredor puede recibir ayuda ordinaria para salvar obstáculos del camino, yo considero un obstáculo, reparen una montaña, claro, el truco argentino no lo vio así aquí, y al llegar allá, no me dio por llegado, no abandonado, la gente me dio buena, no me dio un desfago, pero yo quería tener esa situación moral, y a ver, el moral la tuve, no la tuve material, no importa, me juntaron dinero y dije, no se lo dio un machito pobre, yo quiero tener el honor de ganar la carrera de panada del mundo, pero no la gane, vale, 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 la victoria terminó en manos del compañero de equipo de Fangio, Domingo Marimón, aquel de 1948 fue prácticamente el último de la rivalidad Fangio-Galvez, el chueco se marcharía a Europa a enseñarles a los gringos cómo era esa cosa de manejar un coche de carrera, mientras en la Argentina, de una punta a la otra, los Galvez se hacían sinónimo de TC, entre Juan y Oscar ganarían todos los campeonatos entre 1947 y 1961, salvo el de 1959 que quedaría en manos de Rodolfo de Alzaga, también piloto de Ford. Juan sacaba nueve campeonatos de su método, Oscar sacaba cinco de su genio, el óvalo sacaba ventaja. En el próximo bloque hablaremos de la década del 60, una de las más exitosas del automovilismo argentino, con el final de los Galvez, con la aparición de los Emiliozzi, el Chevitú de Juteiro, el trono naranja de Pairetti y la coloradita de Juan Manuel Bordero.